Cuando yo empecé en este negocio, yo estaba buscando el secreto. Porque cuando miramos personas en la vida, personas que tienen éxito, muchas veces nos ponemos a pensar, ¿qué tienen ellos que yo no tengo? ¿Qué beneficios han tenido ellos en la vida que quizás yo no tengo? Y buscamos todo tipo de razones y excusas para por qué el otro puede y yo no. Y cuando entré en este negocio, yo tuve que someterme, digamos, a un liderato para aprender qué yo tenía que hacer. Igual que muchas personas, me lucía que, o sea, que algunos estuvieron escogidos para tener éxito y otros no. Pero así no es. Así no es. Cada uno de nosotros, cuando nacemos, tenemos la misma oportunidad de tener éxito que otras personas. En la vida existe una fórmula del éxito. Esto aquí no tiene que ser así. Esta fórmula de éxito está basada totalmente en principios. Totalmente en principios. Funciona el 100% del tiempo para el 100% de las personas que lo aprenden y que lo usan. Es decir, si quieres llegar del punto A al punto B, número uno, tienes que definir qué es lo que es el punto B para ti. Tienes que definirlo. Muchas personas dicen, ah, pero eso es fácil. Yo sé lo que yo quiero. Y yo le pregunto todo el tiempo a la gente, ¿qué tú quieres? Esta es una de las respuestas más comunes. Yo quiero ganar mucho dinero. Suena bien, ¿verdad? Suena como si saben lo que quieren. Pero no es así. Porque no es suficientemente claro. Tu mente no responde a cosas así tan genéricas. Tu mente responde a información específica. Entonces, mucho dinero no es suficientemente claro. ¿Cuánto es mucho dinero? A lo mejor mucho dinero para ti puede ser 5 mil dólares. A otra persona puede ser cambio suelto para tener en el bolsillo. A lo mejor es 50 mil dólares. A lo mejor es 100 mil dólares. Todo depende en ti. Todo depende en ti. Es tu percepción que es lo importante. No, no. ¿Qué significa para ti el punto B? Date cuenta de una cosa. Cada uno de nosotros sabemos cuál es nuestro punto A, ¿verdad? Cada uno de nosotros sabemos dónde estamos ahorita, ¿no? Todos lo sabemos. Tú sabes dónde vives. Tú sabes qué manejas. Tú sabes dónde vas en vacaciones o si no vas en vacaciones. O si cortas la hierba o pintas la casa en vacaciones. En vez de ir en vacaciones. Tú sabes que no puedes dar nada. Para obras de caridad. Tú sabes. Tú sabes exactamente. Ahora, si tú quieres ir del punto A al punto B, necesariamente la primera cosa que tienes que hacer es tomar el tiempo para decidir qué es lo que es el punto B para ti. Definir qué es lo que es el punto B para ti. Eso es lo que en este negocio nosotros llamamos tener un sueño. Tener un sueño no significa dormirse. Y muchos de nosotros decimos, bueno, los sueños son para los niños pequeños. Los niños tienen sueños. Los adultos tienen pesadillas. ¿Verdad? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Igual que sabes lo que tienes ahorita, tienes que tener una imagen clara en tu mente de dónde quieres ir. Porque si no sabes... Mira, si tú vas al mostrador de Mexicana, ahí en el aeropuerto, pones tu tarjeta de crédito y dices, por favor, quisiera un boleto. ¿Qué te van a preguntar? ¿A dónde quieres ir? ¿Qué tú crees que harían si dices, bueno, la verdad que no sé, ¿por qué tú no escoges un lugar para mí? No tiene sentido, ¿verdad? Pero tan cómico o trágico como eso suena, ¿tú sabes qué? La mayoría de las personas en este mundo pasan sus vidas exactamente de esa manera, sin saber exactamente dónde van. La primera cosa que te venga a mente, escríbela. Para tú sentirte que tienes libertad económica, ¿cuánto dinero tuvieras que estar ganando anualmente? Escribe la primera cosa que te venga a mente. Para sentirte económicamente libre, ¿cuánto dinero tuvieras que tener en el banco? Ahí, sentado, haciendo nada, menos cobrando interés. Si tú fueras económicamente libre, ¿dónde vivieras? ¿Vivieras en la misma casa? ¿O comprarías una nueva? ¿Estuviera en un lago, en el mar, en una montaña? ¿Cuánto terreno tuviera? ¿Qué tamaño tuviera la casa? ¿Cómo serían los cuartos importantes en esa casa? ¿Cómo sería el dormitorio, ¿cómo se dice el master? Principal. ¿Tuviera un jacuzzi en el baño donde caben dos personas? ¿Qué tuviera? ¿Tuviera una piscina en el patio de atrás? Descríbelo. Descríbelo. Si fueras económicamente libre, ¿qué carro tuvieras parqueado delante de esa casa? Y yo sé que muchas personas dicen, mira, los carros se llevan de aquí a allá. Yo entiendo eso, pero déjame hacerte a ti una pregunta. Si los Volkswagen y los Mercedes-Benz costaran igual, ¿quién manejaría un Volkswagen? Déjame ver, porque siempre hay un rebelde que sube la mano por ahí. Pero ni él mismo se lo cree, ¿saben? O sea, si hay cosas buenas en la vida, ¿hay algo mal en tener cosas buenas? No. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Si fueras económicamente libre, ¿dónde fueran tus hijos a la escuela? ¿Qué educación le pudieras dar? Si fueras económicamente libre, ¿hay alguna persona o personas que han hecho mucho para ti en tu vida, quizás padres o abuelos o algo así, que quisieras cuidarlos para el resto de su vida? Quizás hacerle una casita al lado de la tuya, ponerle una sirvienta para que lo cuide. ¿Hay alguien así? Escríbelo. Si fueras económicamente libre, ¿a dónde fueras en tu próxima vacación? ¿A dónde fueras? ¿Con quién? ¿Por cuánto tiempo viajarían primera clase o turista? Descríbelo. Si fueras económicamente libre, ¿tuvieras deudas? ¿Cuántos tienen deudas, cuentas, mensuales? ¿Les gusta tenerlas? ¿Cómo le gustaría no tener deudas, estar completamente libre de deudas? Si estuvieras económicamente libre, ¿cómo sería un día típico en tu vida? ¿A qué hora te levantarías por la mañana? ¿Sería la misma hora que te levantas ahorita? ¿Qué sería la primer cosa que harías cuando te levantas por la mañana? ¿Sería nadar en tu piscina? ¿Ir al gimnasio que tienes ahí en tu misma casa y hacer ejercicio? ¿O que te traigan el desayuno a la cama, la sirvienta? ¿Jugarías con tus hijos primer cosa del día? Decide, ¿qué estilo de vida quieres tener? Y otra cosa muy importante, ¿qué tipo de persona quieres ser? ¿Qué tipo de persona quieres ser? ¿Tú sabes qué? Una cosa muy interesante, la identidad que tenemos cada uno de nosotros viene de muchas diferentes partes. Cuando alguien te pregunta a ti, ¿quién tú eres? ¿Qué tú dices? Algunas personas usan su profesión, o sea, identifican quién son con su profesión, quién tú eres. Bueno, yo soy doctor González, yo soy abogado, yo soy ingeniero. Otras personas le dicen, ¿quién tú eres? Yo soy una madre dedicada. Otras personas te contestan utilizando emociones. Yo soy una persona fuerte, o yo soy una persona emocional, o una persona llena de amor, o una persona exitosa. O sea, hay muchas diferentes maneras de describir quién somos. Pero una cosa importante para llegar al punto B es decidir qué tipo de persona quieres ser. Porque sinceramente, y yo sé que esta parte duele un poco, pero no vamos a poder irnos de donde estamos sin que el vehículo y el conductor cambie. porque el vehículo y el conductor te ha llevado aquí. Quieres ir acá, tienes que cambiarlo. Necesariamente. ¿Y tú sabes qué? Muchas personas piensan que es que es confortable quedarse donde estamos. Pero realmente, ¿qué confortable es llegar a 65 años de edad, o a la edad que nos morimos, y nunca haber tenido nada en la vida, o hecho nada en la vida? ¿Qué confortable es eso? Yo no le veo mucho confort. Entonces, todo está dentro de ti. ¿Qué tú quieres? Es el punto más importante. Si no haces el número uno, no puedes ir al número dos, ni al tres, ni al cuatro, ni al cinco. Pero aprende una cosa. Aprende a ser secador de frutas. El mundo está lleno de expertos. O supuestos expertos. Yo digo supuestos expertos, porque si son tan expertos, ¿por qué están tan quebrados? ¿Qué es lo que puede enseñarle una persona quebrada a otra persona quebrada de cómo hacerse rico? ¿Qué crees? Nada. Absolutamente nada. Entonces, tienes que aprender y recibir información de personas que tienen lo que tú quieres. De personas que ya están donde tú quieres llegar. O sea, utilizar personas que tienen el estilo de vida que tú quieres tener, que son el tipo de persona que tú quieres ser, utilizar esas personas como modelos para para modelar esas personas para llegar a donde tú quieres llegar. Número uno, tienes que definir dónde quieres ir. Número dos, tienes que tener metas. Tienes que hacer metas. Y personas, muchas personas dicen, bueno, sueños y metas no es la misma cosa. No. Son diferentes. El sueño es el resultado que tú quieres. La meta es el nivel en el negocio donde tienes que llegar para obtener los resultados que quieres. Es muy diferente. Y tenemos que enfocarnos en nuestro sueño, en lo que queremos, no en la meta. Porque si tú trabajas para la meta, vas a hacer muchas cosas mal hechas. mal hechas. Porque cuando uno trabaja para las metas, está trabajando totalmente para ego. Y trabajar para ego no funciona muy bien en este negocio. Porque en este negocio la manera que tú llegas a donde tú quieres llegar es ayudando a otras personas llegar a donde ellos quieren llegar. O sea, no puedes ser egocentrista en este negocio, tienes que ser otro centrista en este negocio. Fijarte en los otros. y fijándote en los otros y los deseos que tienen y los sueños que tienen e importándote de ellos, los ayudas a ellos y tú llegas a donde quieres llegar. Acuérdate de una cosa muy importante que es la ley número uno del liderato. Las personas no le importa lo que tú sabes hasta que primero saben que ellos son importantes para ti. Hasta que la gente no sabe que ellos son importantes para ti no importa cuánto tú sabes. Porque aquí esto es un ejército voluntario. Aquí cada uno de nosotros tiene su... de ustedes tiene su propio negocio. Ustedes no me tienen que escuchar a mí si no quieren. no tienen que hacer nada absolutamente nada de lo que yo les digo porque cada uno de ustedes está en su negocio propio. Si están aquí están escuchando hoy día están tratando de aprender hoy día es porque quizás nosotros tenemos algunos de los resultados que ustedes están buscando. Es la misma cosa que yo hice y sigo haciendo porque o sea yo no soy yo no me miro como un experto máximo en esto. o sea yo simplemente tengo 10 años de estudiar éxito y personas exitosas y puedo enseñar lo que he aprendido pero sigo aprendiendo todos los días sigo aprendiendo porque hay muchas personas que saben mucho más que yo y una cosa importante es el día que tú crees que has llegado es el día que te empiezas a morir. tienes que tener prioridades tienes que comprometerte a las prioridades tienes que hacer compromisos como ser profesional tienes que ser profesional ¿qué significa eso? este negocio está muy bueno de la manera como está no necesitamos decir inventar y también mucho más pero no tienes que estar inventando cifras ser profesional significa decirle a la gente el sistema es opcional no tienes que hacer esta cosa no es opcional ahora ser profesional también significa eso yo cumplo con todas las leyes y no digo ninguna mentira ni nada de eso pero al mismo tiempo yo promuevo el sistema porque yo sé los resultados que da el sistema y yo les digo si es opcional pero es mi experiencia que los grupos más grandes más fuertes en este negocio utilizan un tipo de sistema ¿cómo tú puedes enseñar? si quieres un grupo de tres personas le puedes enseñar tú todo lo que necesitan saber ahora si quieres trescientas personas ¿cómo le enseñas? si quieres tres mil personas ¿cómo le enseñas? si quieres treinta mil o trescientos mil personas en tu grupo ¿cómo le enseñas sin un sistema? ¿cómo bajas información? tú eres una sola persona ¿cómo bajas información y sabes que todo el mundo recibe la misma información sin un sistema? es imposible es imposible así que el sistema es opcional pero comer es opcional también respirar es opcional también cada cual puede hacer lo que uno quiere hacer pero para mí el sistema tiene tanta importancia les digo una cosa sinceramente yo si no hubiera sistema yo no estuviera en este negocio porque sería muy difícil y cansaría mucho porque yo no tengo suficiente energía para ir y motivar y enseñar a todo el mundo en mi grupo constantemente sería tener otro trabajo o sea que el sistema tiene tanta importancia y algo que me enseñó a mí Kenny Stewart hace muchos años fue él me dijo algo que nunca se me ha olvidado que los fines más grandes en este negocio son los mejores promotores y algo que me he dado cuenta a través de experiencia personal que es totalmente totalmente verdad tienes que estar comprometido al sistema es la llave es la llave a tus sueños lo que te va a ayudar aprender y cambiar y crecer lo necesario un compromiso a tu negocio hay muchas personas que inmediatamente empiezan a ganar un poquito de dinero en el negocio inmediatamente empiezan a comprar cosas invierte en tu negocio invierte en tu negocio para crear un negocio más grande tienes que comprometerte a una ética fuerte de trabajo yo escuché una vez a Kenny Stewart decir en cassette él dijo yo quizás no auspicie el porcentaje más grande de personas seguramente hay muchas otras personas allá afuera ustedes usan auspicia o patrocinar auspiciar seguramente hay personas allá afuera que auspician un porcentaje mucho más alto que yo pero yo estoy dispuesto a trabajar más que cualquier otro allá afuera y por eso yo llegaré más rápido muchas personas muchas personas tratan de utilizar su inteligencia y trabajar menos pero siempre el que tiene menos inteligencia o no lo hace tan bien como tú pero está dispuesto a trabajar más va a llegar más rápido hay un dicho en este negocio que dice el que enseña el plan más veces es el que gana el que enseña el plan más veces es el que gana y tienes que comprometerte a las otras personas a las personas de tu grupo una de las cosas que yo digo es cuando tú has auspiciado una persona en este negocio tú has perdido el derecho de rajarte porque si tú has traído una persona a este negocio tú debes tener un compromiso con esa persona ayudarlo no mires este negocio como una manera de que otros me hagan a mí rico así no es tú los ayudas a ellos y entonces tú te haces rico pero primero los tienes que ayudar a ellos ellos no te están ayudando a ti sabes cuando nos frustramos en este negocio nos frustramos en este negocio cuando los otros los chupadedos no están haciendo lo que deben estar haciendo para yo llegar donde yo quiero llegar ustedes saben lo que es un chupadedo término nuevo para aquí un chupadedo es uno que dice pero mi upline no me ayuda pero mi esposa me gritó es incorrecto eres tú el que tienes que ayudar al otro para tú llegar donde tú quieres llegar y casi siempre bueno me estoy adelantando esto llego a este punto en el plan número cuatro expectativa positiva o sea tienes que tener una expectativa de que cosas buenas van a pasar como habíamos mencionado anteriormente tu realidad es lo que tú crees en tu mente aunque sea verdad o no sea verdad cada uno de nosotros tiene una perspectiva y miramos las cosas basado en una en la perspectiva que tenemos la percepción que tenemos es expectativa positiva no es nada más que tener fe en cosas positivas que van a pasar y estar dispuesto a trabajar para poder llegar número cinco número cinco es tener un plan de acción fíjate hasta dónde hasta qué punto hay que llegar para tener un plan de acción yo veo muchas personas en la vida que tratan de crear un plan de acción sin tener un sueño sin hacer metas sin nada eso no es tener un plan de acción esos son esquemas es lo que es porque si tú no sabes a dónde quieres ir y no tienes ninguna idea de qué tienes que hacer metas no tienes ningunos compromisos y no tienes una expectativa positiva todos los planes que tú hagas es gastando el tiempo votando el tiempo entonces en este negocio tenemos un plan definir tus sueños hacer compromisos yo sé lo que tengo que hacer esto quizás es una guía para personas que no tienen experiencia de negocio no para mí y ni me ocupé de leerlo hasta que no hablé con Kenny Stewart una vez y me dijo que los primeros seis meses en el negocio él leía el patrón del éxito todos los días todos los días por los primeros seis meses en el negocio porque si tú sabes ese patrón del éxito si tú te lo sabes de memoria tú sabes exactamente paso por paso por paso por paso por paso por paso qué tienes que hacer mecánicamente para desarrollar un negocio empezar un nuevo grupo cómo invitar cómo tener reuniones buenas cómo hacer seguimiento o sea sabes exactamente de a qué paso tienes que llevar a tu prospecto próximamente ahora la mecánica la mecánica en este negocio es simple muy simple eso no es lo difícil o sea cualquiera puede hacer la mecánica ahora lo difícil lo difícil lo difícil es la actitud ustedes tienen bastantes líderes tremendos aquí en México que les enseñan exactamente cuál es la mecánica que tienen que utilizar para crear un negocio grande en todos sus minis lo están enseñando y están haciendo vaya aquí ves los resultados están haciendo un tremendo tremendo labor enseñando cómo se hace este negocio pero la parte más importante de toda que es lo que ellos están adquiriendo y han adquirido a través de los últimos dos años es la actitud tú ves el éxito es el 95% actitud y solamente el 5% aptitud que es lo que es aptitud aptitud es mecánica es los pasos A, B, C, D haz esto, haz esto haz esto, haz esto haz esto pero solamente es el 5% el 95% es tu actitud es si tú crees que puedes o crees que no puedes tú sabes que si tú crees que puedes es verdad tú puedes y si tú crees que no puedes es igual verdad no puedes así mismo es entonces ¿qué es lo que es diamante? ¿qué es lo que es llegar a diamante? ¿es hacer unas cosas mecánicamente? bueno es parte es parte de eso pero llegar a diamante significa crear una actitud diferente entonces el plan de acción cada uno de ustedes lo tiene y una de las partes del plan de acción es asesorarte con tu upline mensualmente y así tú conviertes el plan genérico que está en la agenda en un plan específico para ti el punto número 6 es trabajar tu plan de acción ahora ya saben el secreto así es como se hace exactamente ahora mucha gente han estado trabajando eso y por qué no funciona por qué no funciona quieren saber por qué se están quieren saber por qué están seguros que quieren saber por qué a lo mejor duele no importa ok cuántas horas a la semana estás viendo televisión dije que iba a doler de la semana que iba a doler lapis a lo mejor poop